y como ya es costumbre hay mucha información internacional de qué hablar esta semana pues estuvo muy movida en términos de pues lamentablemente otros ataques terroristas y quién mejor que Inés Carrasco, ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Inés gracias por estar con nosotros, muy buenos días y pues hablar, analizar esto que sucedió apenas hace unas horas allá en Londres, en el corazón de esta gran capital pues yo diría mundial en términos de lo que representa, buenos días, qué opinión te merece estos ataques? Pues me parece que tiene varios temas, primero que nada todavía estamos realmente enterándonos qué está pasando, quién era Khalid Masoud, qué quería, qué representaba, el Estado Islámico ya dijo que era un soldado que respondió a su llamado, eso le indica a muchos expertos analistas que probablemente no tenían un contacto directo con él, que probablemente es un caso similar a como los que hemos visto en otras partes de Europa, de personas que actúan en nombre del Estado Islámico sin realmente tener una conexión, no obstante han habido ocho arrestos como bien dijeron ustedes, nueve considerando que una persona ya pagó la fianza, este entonces no sabemos realmente si es una conspiración mayor, hubo un apoyo mayor todavía, pero creo que es muy importante considerar este hecho de diferencia que el Estado Islámico mucho de su poder nace de verse como una gran potencia alrededor del mundo, lo que tengo que pensar es que realmente no tienen muchas veces esas redes tan extensas ni tan fuertes. Pero basta con que un individuo muchas veces se ha sabido que los que han realizado ese tipo de atentados han tenido hasta problemas psiquiátricos que se integran a esta organización y sin embargo les sirve para generar finalmente el terror, que es lo que buscan efectivamente los terroristas, sin tener una gran estructura. Claro, por supuesto, el terrorismo es exactamente esto, generar este miedo, por ejemplo un vehículo que es un arma, cómo podrías regularlo, no? Entonces creo que definitivamente sí es eso, pero al considerar eso también tenemos que pensar que este tipo de actos de estos personajes, todavía no sabemos si actuaba solo o con más personas, pero son actos generalmente si vemos los casos en Europa de personas desempoderadas y un acto terrorista es una manera muy fuerte de ganarle poder al gobierno, no? De imponerse y de mostrar ese poderío que quizás no tenían realmente en una vida social, por ejemplo, si vemos la mayoría de los personas que han cometido ataques terroristas en Europa en los últimos 15 años han sido personas europeas, en su mayoría los ataques de Londres de 2005, desmadrid de 2004, los ataques de Charlie Hebdo, eran personas de la nacionalidad del país que atacaron, y eran personas que realmente estaban digamos que en las afueras de la sociedad en términos de capacidades económicas, de participación social, entonces lo que estamos viendo mucho también en estos casos, si es que fuera un individuo actuando solo, es un gran caso de una persona que desempoderadamente hace un acto de violencia enormemente contra el gobierno, contra esta imagen imponente que es el parlamento del Reino Unido, para ganar ese poder. Sí, creo que ahí está la clave, saber cómo este tipo de individuos que cometen actos terroristas se convierten precisamente a ser terroristas, al yihadismo, y en qué, de qué niveles estamos hablando, porque él puede ser un alguien indirecto o alguien que viajó de algún país en Medio Oriente directamente a ejecutar un acto terrorista, es decir, cómo se están convirtiendo, sabemos que los medios de información, en este caso del Internet, juegan un papel importantísimo en esta influencia de parte de grupos terroristas, cómo interfieren en, pues directamente en la psicología y la mentalidad de varios, de varios terroristas que han estado atacando. Ahora, te pregunto, ¿nos tenemos que acostumbrar ya a ver este tipo de actos terroristas, sobre todo antemóviles, como el que decías, poder rentar un coche un día antes y al día siguiente ir transitando una calle y arrollar a una multitud? Pues a mí me parece que sí hemos estado teniéndonos que acostumbrar a este tipo de cosas desde hace ya varios años en Europa, este tipo de ataques, por ejemplo, esta reacción que tuvo Londres, fue una muy buena reacción, fue una reacción muy rápida, los servicios de emergencia, los servicios de seguridad, inmediatamente cerraron todo el perímetro, se comunicó la información muy rápidamente, las personas estaban informadas, estaban al tanto, entonces creo que sí ha habido un proceso de, quizás no de acostumbrar, pero de prepararse para este tipo de situaciones, porque cada vez son más inevitables en el sentido de esto, no es este ataque del 11 de septiembre de personas que se fueron a entrenar, que fueron de fuera, que volaron, son personas locales que se están radicalizando, que se están uniendo a estas fuerzas sin realmente tener un contacto a veces, pero entonces creo que ya sí estamos en el mundo viendo cómo lidiar con esto como un problema que ya no es, digamos, que extraño y ya no es raro en el sentido de frecuencia, entonces es importante yo creo estar preparados. ¿Se refuerza el discurso genófobo, las actitudes racistas, por ejemplo, de Donald Trump con ese tipo de actos? Me parece que tenemos que tener mucho cuidado en que no sea el caso, yo creo que tenemos que recordar que, por ejemplo, la fe musulmana es como la fe católica, cristiana o judía, son millones de miembros alrededor del mundo que representan millones de ideologías, millones de sentimientos, millones de maneras de vivir esa fe, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no asociar necesariamente a personas de esta religión con este extremismo. Sí siento que muchas personas probablemente van a aprovechar este terrible y lamentable acto para avanzar su agenda política y decir, por esto tenemos que tener más cuidado, pero lo que regresamos es esta idea de todas las restricciones migratorias de Donald Trump, ¿cómo podrían detener a una persona que ya es estadounidense, como esta persona que era británica, que tiene una familia con dos hijos, es una persona que ya vive en el país, que se encuentra posiblemente, como hemos visto en otros casos de ataques en Reino Unido, personas que por esta exclusión social que sienten, por no sentirse parte de la sociedad, por ser constantemente, son personas que trabajan, son personas que pagan impuestos, sin embargo, muchas veces se asocian a todos los musulmanes o a todas las personas de alguna fe con este tipo de actos y esa comunidad sufre por eso, esa comunidad se segrega más, se separa más y esto continúa este ciclo de violencia, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo creo que es un reto para la seguridad, sin duda, pero también para la cuestión social de los países, ¿no? Por supuesto, creo que la integración de diferentes grupos es un gran reto para muchas de estas ciudades que están convirtiéndose como Londres, digo, Londres hace mucho tiempo es una ciudad muy integrada, pero cada vez más, entonces, me parece que creo que fue Sadie Khan, el alcalde de Londres, quien dijo, este tipo de actos retan lo que se vive en Londres, que es una convivencia pacífica entre credos, entre etnias, entre razas, y creo que eso es lo importante recordar, si vemos la gran diversidad que existe en una ciudad como Londres, este es un acto absolutamente lamentable, pero es un acto, no es constante, no es todos los días, no es toda la comunidad, entonces, creo que tenemos que recordar eso, que por más lamentable que sea, por más terrible que sea, no es representativo, ni de la ciudad, ni de un grupo en específico. Claro, ni del continente, tienes razón en cuanto a que, pues, las ciudades están buscando coordinarse de manera más ejemplar, han habido otros detenidos que probablemente han frustrado muchísimos ataques terroristas, entonces, consideras que la seguridad de alguna forma u otra, sabemos que no es un problema que se va a erradicar de la noche a la mañana, pero consideras que la seguridad, al menos en Europa, está trabajando bien. Está trabajando, creo que en diferentes niveles en los países europeos, creo que eso ha sido uno de los grandes temas también ahorita con Brexit y esto, esta idea de la cooperación europea policiaca y la cooperación de información europea, porque sí es muy importante tener estos nexos, porque al final del día, al tener libre movimiento, permites que muchas personas puedan moverse, como lo que vimos en Bruselas, personas que cruzaron fronteras, entonces, creo que en Londres en particular, por los atentados coordinados de 2005 y otros atentados individuales que han ocurrido desde entonces, tiene muchísimo mejor protocolo quizá que otros países para lidiar con estos temas, pero creo que sigue siendo un factor muy importante que considerar ahora que Reino Unido deje la Unión Europea, lo importante de esa constante comunicación. Claro. Pues bueno, Inés, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, Inés Carrasco Scherer, investigadora del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, como siempre, sus análisis muy puntuales. Gracias. Gracias.